¡Ay, en la caja de la para! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Sinme Diez! Planea el secuestro. ¡Sinme Diez! ¡Sinme Diez! ¡El secuestro de la cospe! ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Sinme Diez! ¡Ja, ja! Quiero ver carne, empiezo a vigilar de empalme Un café parche y que no creo que tarde Dos perros que solo comen buena carne Y desde luego no permiten ese gesto cobarde Tenemos preparada la herramienta Varias morgazas, una de pimienta Más utensilios que seguro que nos rentan Tú tranquilo que luego no nos encuentran Quiso vacilarnos de alerta y no Hoy le devolveremos la mierda Estará inclinada hacia la izquierda ¡Ja! Haremos que su real aire pierda Es el momento Salgo del coche y siento el fresco viento Sabe mejor, camino contento Ahora por fin no me siento exento Cámara, acción Voy bien cubierto, el tramo está desierto Pero para mí el mundo es muy abierto El fallo está en creerse muy experto La confianza dejo a más de uno muerto Si esta acción sale cara Placer compara Pero una vez que empieza no acaba Esto no lo graba en la menabar Manejando la cautela como un malabar Ya estamos dentro Shock al vernos ¿Qué están haciendo aquí estos dos enfermos? ¿Qué estamos dentro? Shock al vernos ¿Qué están haciendo aquí estos dos enfermos? Ya estoy dentro, tío ¿Ya estás? ¿Lo tienes todo preparado? Sí, aquí estoy, vigilado Vale, vale, voy Tercera puerta a la izquierda, ¿no? Sí, la tercera Ok, ok Va ¿Lo tienes todo? Sí, sí, ya estoy aquí en la puerta Tápale la ponga ¡Vamos, tú! ¿Quién es donde? ¡Levanta! ¡Levanta, hija de puta! ¡Venga! ¡Se volve! Ya estoy bajando Ya estoy con ella ¡Va adentro! ¡Vamos, vamos! Entra el puto coche Aprovechamos por la noche Que esta puta es un derroche Y sus colegas los fantoches Se lo están llevando en choche Trame esa mordaza Vas a ver lo que es la puta dependencia Yo voy con prudencia Me extraña su obediencia Esta zorra no nos puso resistencia Sigue la secuencia Darko me borrando la evidencia Borra, borra, borra Está confesando la muy necia Dice estar caliente Como las fallas de Valencia Está en abstinencia La muy mal polla Nada jode al pueblo por carencia Suéltala, que la den Johnny con tu Wolfie Dejala en el monte Que se apañe con un roble Hay tanto noble Jodiendo al pobre Después de todo No se compra con dinero Y no se va Esta zorra quiere apelo Arranque, pisa a fondo La encontró su tesorero No se está alcanzando Y se ha puesto hasta un babeo Ya no puedo más El coche va en reserva Que vuelta de tuerca Corre de esa puerca Corriendo por un campo Llenito de puertas La fuerza se acaba Y ya parece que hace running Me siento amordazado Quiero irme de aquí Mira allá a lo lejos Eso es una casa Por ese camino Seguro que por ahí Estamos cerca Abro la puerta Y mierda El campus de la FAES Hay en la cabeza de la Habana La humanidad de la Habana La humanidad de la Habana La humanidad de la Habana De la Habana La humanidad de la Habana La humanidad de la Habana La humanidad de la Habana Escribir 대통령